Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les vamos a contar hoy todo lo que pasa en Palm Beach. Lo que nadie te cuenta desde Argentina, nosotros acá, estando en Palm Beach, te lo vamos a contar. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Tucán, ¿cómo andás? Qué bueno lo que acabas de decir, ¿eh? Porque hay muchas preguntas desde acá. Es que llegan preguntas por todos lados y estoy acá desde el 13 de febrero y obviamente uno es un mundo chico, el del polo, y me voy enterando de todo lo que pasa. Y por ahí también con la distancia de acá a Argentina se va agrandando las cosas o bueno. Pero estás ahí para hacerme preguntas. Tenemos algún testimonio de Marc Gansi. Podemos hablar de la suspensión Piedres. En fin, lo que quieras. Bueno, precisamente eso te voy a preguntar para empezar a hablar de las cuestiones que queremos saber, ¿no? Todos los que nos gusta el polo. ¿Qué pasó o cómo sigue la cuestión de Nico Piedres que no está hoy jugando para Coca-Cola? Bueno, Nico tenía y tiene contacto con Coca-Cola, pero fue suspendido por un torneo, por la Copa, por una acción indisciplinaria, ¿no? O sea, una falta de teoría grave que, bueno, le dieron un torneo y sí podrá estar en el US Open. Fue reemplazado por Diego Cábana y, bueno, el equipo no le está yendo bien ahora, pero podrá volver. La buena noticia para él es que en un momento se esperaba una sanción más grande y, bueno, finalmente le dieron un torneo. Bueno, pero se habló poco del tema, ¿no? Porque, está bien, a ver, obviamente no es para felicitarlo lo que pasó con Nico porque es una sanción disciplinaria, pero, bueno, es algo que pasa en el deporte. A Lionel Messi lo han expulsado en varias oportunidades, está bien. Sí, es, a ver, es como a veces tema tabú en el polo, ¿no? Que uno como periodista debería decir, mira, pasó esto, esto y esto y se sanciona. Pero, y se cuenta y tampoco es tan grave, ¿no? Claro, eso es lo que digo. A ver, está bien, una sanción disciplinaria, listo, no juega por esta copa. Volverá seguramente para el próximo torneo. Exacto, exacto. Muy bien. Pero, bueno, es culpa de los periodistas, ¿eh? Es culpa de los jugadores que se ofenden si uno cuenta lo que tiene la realidad, lo que está a la vista, ¿no? Pero, no digo que este sea el caso de Nico Pérez, pero por lo general, los periodistas del polo solemos cuidar a los jugadores porque es un mundo chico, son pocos equipos y, bueno, la prensa tampoco, no es como el fútbol, vos a un jugador lo ves jugar muy mal y decís, qué desastre la tarde de tal y no pasa nada. En el polo llegás a decir eso y, che, vos te estás tirando contra mi trabajo, patita, no sé, ¿no? Pasa mucho eso. Bueno, en un ratito vamos a estar hablando también de la Argentina Polo Tour, que tuvo su primera etapa de Palermo, pero ya que estamos hablando de Estados Unidos y te iba a consultar, Diego Cávanac, que estaba, que había viajado para participar de la World Polo League y Cambiaso tampoco está jugando todos los partidos, ¿no? De la World Polo League. No, Cambiaso no iba a jugar a la World Polo League, iba a jugar por Otto y, de hecho, está jugando por Otto, no jugó en esta Thunder Cup, pero sí está anotado en el equipo que arranca, va a jugar mañana. Un equipo que se llama Tamera, de un jugador Alejandro Poma, que es un patrón de El Salvador. Bueno, ahí van a jugar por Otto, Diego Cávanac y G.J. Taranco. Sí, fue curiosa la decisión de Diego Cávanac de no jugar la final de la World Polo League. En su lugar jugó Gringo Colombres, pero bueno, son cosas, ¿viste?, de contratos que yo no sé por qué tomó esa decisión. Y en el caso de Cambiaso no iba a jugar, jugó el primer torneo de la World Polo League, del The All-Star Challenge, pero sabíamos que no iba a estar jugando la otra liga. Entonces, Adolfito está totalmente focalizado en el equipo de Scone, que está participando de la temporada que se juega en el IPC, bueno, junto a Por Otto, ¿no?, que me imagino que lo debe estar disfrutando un montón. Correcto. Por Otto se nos está dando el lujo de jugar las dos ligas, por su juventud, ahora Diego Cávanac por este torneo, pero después, bueno, está bien marcada, ¿viste?, la liga de 22 y la liga de 26, y están, creo que yo, las dos con mucha actividad, como siempre decimos, buenísimo, ¿no? El primer año fue Hugo Roces, que la liga de 22, que la liga de 26, al final los jugadores entendieron que había más trabajo para todos y... Eso es lo importante, Tucán, eso es lo importante, que el Polo siga creciendo, porque además torneos, y la verdad, los dos torneos muy bien organizados, que al menos los seguimos viendo por las redes. En la World Polo League, el equipo que está imbatible, único invicto, es Enrich Armil, que juega Marcanzi, Geta Castañola, Pablo Magdonos, y un sorprendente Paco de Narváez, que la verdad que le dio mucho orden a ese equipo, el año pasado bien jugado con Bartos, en vez de Paco, pero Paco, le digo, bueno, es un back natural, y la verdad que ordenó muchísimo el equipo, y Pablo está jugando muy bien. Si querés, tenemos ahí, podemos compartir una notita con Marcanzi, que habla bastante bien el español, y bueno, nos decía esto, Fede. A ver, vamos a escucharlo, dale. Bueno, Cobra, ¿cómo fue el partido? Felicitaciones, primero, dos torneos, dos ganados, vienen bien. Sí, sí, el equipo fue bien, funcionó muy bien, y me encanta la posición de Paco de Narváez. O sea, le gusta Paco de Narváez, ¿no? La posición. Le encanta la posición de Paco de Narváez, sí. A ver, pero vamos a seguir escuchándolo, porque es interesante lo que decía, pero me parece un punto que podemos hablar en un instante, si te parece, lo de Paco, ¿no? Vale, sí. A ver, seguimos escuchando la marca. Hace el partido muy fácil para todos, y además pienso que el equipo funciona muy bien, porque todos están en las posiciones, y tenemos mucho tiempo con la bocha, porque todos entrustan mucho del equipo, de todos. Las comparaciones no son lindas, pero me parece que Paco le dio un orden a este equipo. Sí, sí, es importante, el cuatro tiene un orden en la cancha, y Paco tenemos mucho, estamos seguro con él. Es importante porque Pablo, Vigeta y yo pueden correr mucho. Y abren la cancha mucho. Sí, y abren la cancha, y bueno, el partido fue difícil, ¿eh? Para tres chokers, y vamos a la carpa, y me habló con Lolo Catañón, y le dice que, Lolo, por favor, cambiamos los throw-ins, y pone marca atrás. Entonces, cambio los throw-ins, el partido cambió muy rápido, en el cuatro, y luego jugamos muy bien. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Gracias, ¿eh? Muy bien. Bueno, ahí decía que el Lolo, técnico del equipo, dando la mano a sus hijos siempre, en las carpas cuando juegan, las ordenó un poco, pero sí, la verdad que me sorprende el nivel de Paco, que hoy vos hablas con él, que tiene toda la humildad, y dice, no, son estos tipos, son los monstruos, Pablo, Vigeta, que es un placer, y se hace mucho más fácil, pero está bien, está jugando bien, y hace, la última vez que le he jugado en Estados Unidos fue en el 2013, y atención con el hijo, Paquito. Sí, ¿no? Que tiene 13 años y muy maduro, juega muy bien, otro de los chicos que puede andar bien en el futuro. Qué bueno, qué bueno, así como, viste, 13 años, increíble lo de Paquito, como otro Rufino, el hijo de Agustín y Selena Merlos, que sabemos que, bueno, obviamente que tenemos polo asegurado por muchos años, pero vienen cada vez mejor los chicos, increíble. Sí. Tukan, me quedé pensando en esto, Mark Gansi, así que hablaba y se expresaba también, ¿no?, sobre el orden, sobre todo, que contaba que le daba Paco al equipo, y también los otros pobres, pero sin duda es un estudioso del polo, Mark, ¿no? Mark, y te estoy hablando desde la cocina de Mark, en la cocina comiendo algo, la verdad que es un jugador donde le pones, sí, es fanático, pero donde le pones la bolsa adelante, va a mucha velocidad, no lo pueden alcanzar, y esto viste que a veces le dejan pegar al patrón, una vez o dos veces para que también el patrón se divierta, pero lo que no sabe es ir despacio, Mark Gansi, va a todo lo que da el caballo, así que a veces mete golazos y a veces se pierde los goles por ir tan rápido. Claro, podría ir a tanta velocidad. Chiquiera un poco. Pero sí, te digo que alguien que sabe más del polo que Mark es Melisa Gansi. Melisa es impresionante lo que sabe de caballos, fanática, ella es la que realmente organiza todo, y es para sacarse el sombrero, porque la organización que hay acá no la ves en ningún lado. Imaginate que hay como 20 jugadores contratados por ellos, o sea, no solamente los de su equipo, sino, qué sé yo, por ejemplo, White Larch está jugando con Mariano Aguirre, pero Melisa le contrató a Tocalino y a Facundo Fardellorente. Entonces, da una mano al polo que no la da nadie. Nadie. Bueno, Turán, vamos a hablar ahora un poquito de Argentina, pero vamos a volver a Estados Unidos, porque antes del cierre del programa quiero que me cuentes cómo fue la experiencia de Polo Champagne en Wellington. Pero primero contarte, el Polo Tour que tuvo, como siempre, su etapa de Palermo, el equipo de Amadeus finalmente fue el ganador. Bien, Robert Koffler, ya un jugador que hace muchos años que participa del Polo Tour, lo has visto. Y ahora el Polo Tour que sigue en la Dolfina, que el próximo sábado sería la final, si es que el clima lo permite, porque no sé si sabés, pero acá está lloviendo ahora. Sí, 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 sí. Bueno, la Argentina Polo Tour ya está por 15, 16 años, la verdad que sigue funcionando. Había algunas dudas al principio, hablé con Pablo Llorente, pero por suerte se pueden hacer los torneos y seguramente a medida que pasen los días va a haber más equipos en Centauros y en el Ortino, ¿no? Bueno, y como se jugó en Palermo el Polo Tour, también hubo actividad de la Copa 25 de Mayo, que ya es una copa tradicional, ¿no? De Fortín, Mulitas y la Escocesa se quedó con esta copa, que es un gran torneo donde mucho el Polo del interior ayuda al interior. Bueno, de aquí de Buenos Aires, espero que, como es en las afueras, ayuda a seguir fomentando. Y bien por la asociación de Polo, que hubo mucha actividad en Palermo durante esta temporada, que me parece que eso siempre es un plus para todo el país que quieren venir a jugar a Palermo. Sí, y por último, pues nos va acabando el tiempo, lo del Polo Champagne. La verdad que salió muy bien. Acá estuvieron Alfredo Gotti o Managote, con todo el respaldo de Grand Champions. Pudieron hacer un torneo con seis equipos, dos zonas de tres, con patrones que se quedaron maravillados con todo esto, que quieren volver, con listas de espera. Van a ser seguramente otros más adelante acá. Fue todo un lujo, aparte, imagínate, esos jugadores jugando con Nero, Pablo Magdonos, Castañola, no lo podían creer. Qué bueno, ¿no? El esfuerzo que pone tanto Hernán como Alfredito para seguir creciendo con Polo Champagne, en base a torneos divertidos y bien organizados, que es lo más importante. Sí, les está funcionando esa fórmula y, bueno, me alegro porque yo veía a los jugadores, a los patrones, relajados, no con esa gana de ganar sí o sí, sino que también lo que estaba fuera de la cancha era divertido y la pasaban muy bien, ¿no? Muy bien. Tenemos que mandar un saludo porque estuve el fin de semana por allá y te mandan saludos a vos precisamente también, Tucán, a la gente de Área 60. Estuve con Miguel Escalice, con Emilio Bertolone, que organizaron un torneo de propietarios con seis equipos, muy bien organizado, la cancha que está cada vez mejor. Así que felicitaciones tanto a Área 60 y también a la Enriqueta que tuvo un fin de semana con mucha actividad donde hubo seis equipos de amateurs y también seis equipos femeninos. Así que tuvieron un fin de semana con mucha actividad de polo y creo que eso también ayuda para que el polo siga creciendo, ¿no? Sí, déjame mandar un saludo a todos los Egi. Seguimos haciendo fuerza por Pedrito Egi y también por un salteño, Javier Beberina, que sigue complicado después de un accidente. Así que, bueno, nada, estas cosas que pasan y que no nos gustan del polo, mandar un abrazo grande al ruso y a Paz y a todos los Egi, ¿no? Mucha fuerza para Pedrito. Bueno, y por último, Tucán, en los últimos minutos del programa, que igual todavía tenemos un poquito, se viene mayo. ¿Y qué pasa en mayo con el polo? ¿Qué pasa en mayo? ¿Y las elecciones? Las elecciones, bueno, aparentemente está Delfín Uranga, ¿no? Hace rato sabíamos, no sé, como cuatro o cinco, un año más o menos, que es el sucesor natural. Va a haber cambio, seguramente. No creo que haya otra lista. No creo que haya otra lista. Habrá que esperar en las próximas horas, pero me parece que Delfín es sólido en el trabajo que viene haciendo. Nosotros juntos estuvimos en la Asociación de Criadores de Caballos de Polo cuando él estuvo trabajando, bueno, como presidente allí y después como vicepresidente de la Asociación Argentina de Polo, que fue uno de los responsables también de esta transformación, al menos de Palermo. Puede gustar, no puede gustar, pero la verdad me parece que era necesario y esto para que sepas, porque vos ya hace un tiempo que estás allá. Hoy a la noche, no hoy porque es martes, pero el jueves, pasás por Palermo a la noche y no sabés la cantidad de gente que hay. Y esos bares, todos me imagino que generan algún rédito económico para la Asociación de Polo. Así que creo que se está aprovechando el campo argentino de Polo como antiguamente no se aprovechaba. Sí, sí, debe estar muy bueno a la noche ahí y es un mismo también para sus sponsors que gastan, invierten, la palabra es invierten tanta plata durante el abierto argentino, pero que dura poco, ¿no? y hacen un nivel de estancia que está bueno para aprovecharlo todo el año. Exactamente. Bueno, por último, el 2020 no tuvo la Copa República, pero se viene este torneo de Polo de 0 a 40 goles de Handicap y también tendrá una versión femenina, así que es una muy buena idea, ¿no? Sí, ¿cómo es? No sabía la versión femenina. Sí, se va a jugar un torneo también con otro nombre, el Masters de Mujeres, pero para equipos de 0 a 40. Sí, y esto seguramente están viendo cómo crece el Polo femenino y hay una necesidad de generar más copas y me parece perfecto. Tucán, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Esto es simple, es como un podcast, breve, rápido y hablamos de todas las novedades y de lo que hay que hablar del Polo, ¿te parece? Sí, te prometo para el próximo capítulo primicias, ese tipo de cosas, alguna declaración. Tengo varias, lo que pasa es que los jugadores te dicen para que confirme una cosita y te digo el equipo nuevo o de esas tengo varias, pero no puedo hablar. Y bueno, entonces la próxima semana nos reencontramos. Dale, abrazo grande.